Una nueva acción que estamos llevando a cabo para poder hacer visible nuestros problemas nacionales, porque esta es una problemática nacional. Luego de los ofrecimientos que hizo el gobierno esta semana, que creemos son irrisorios, la última propuesta fue de un 10,8 en dos cuotas, que pensando en la inflación que el mismo gobierno está proyectando a fin de año, creemos que ni siquiera es discutible, y sumando al marco del presupuesto general de la educación pública, porque ya hay rectores a nivel nacional que no garantizan las actividades académicas por la falta de presupuesto, porque la inflación se ha comido gran parte del presupuesto y el gobierno no ha aumentado la partida. Hoy convocamos a un abrazo simbólico a la universidad, y se hizo presente la comunidad entera, no docentes, estudiantes, docentes de todas las carreras, así que creemos que es la única manera de hacer visible el conflicto y de mostrar que no estamos para nada conformes con lo que el gobierno ha ofrecido. La semana que viene, bueno, veremos qué hacemos en particular, por ahora no tenemos actividades concretas, pero bueno, seguramente con el correr de las horas o de los días vamos a ir sumando algunas. El paro sigue una semana más, toda la semana que viene a nivel nacional, así que bueno, veremos si el gobierno ofrece algo en el medio, veremos la posibilidad de poder levantarlo, pero por ahora se ve bastante lejana la posibilidad. Gracias. 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 Gracias.